El mono vuelve a la selva con el elefante azul y el pollo. El mono tiene hambre. El pollo y el león tienen hambre también. La llama blanca quiere comer al elefante azul. No, la llama blanca no quiere comer al elefante azul. El león quiere comer al elefante azul. ¿El león no quiere comer al elefante azul? No. ¿Qué quiere comer el león? Quiere comer al mono y al pollo. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema. El mono y el pollo necesitan un plan. ¿Necesitan un plan la llama y el elefante? No, la llama y el elefante no necesitan un plan. El mono y el pollo necesitan un plan. ¿El mono y el pollo necesitan un plan o un coco? No necesitan un poco. No necesitan un poco. Necesitan un plan. ¿Qué necesitan el mono y el pollo? Necesitan un plan. ¿Necesitan un plan en la selva? Sí, necesitan un plan en la selva. ¿Dónde necesitan un plan? Necesitan un plan en la selva. ¿Tienen un plan o necesitan un plan? Necesitan un plan. ¿Por qué necesitan un plan? Necesitan un plan porque El león los quiere comer. O el león tiene una cama. El león los quiere comer. El mono, el pollo y el león tienen hambre en la selva. El león quiere comer al mono y al pollo El mono y el pollo necesitan un plan